A fecha de hoy, viernes 15 de enero, todavía tenemos que tener mucho cuidado cuando salimos a la calle. Las carreteras están muy limpias, pero las heladas nocturnas todavía congelan nuestras aceras. Por eso, los militares desplegados en la ciudad, así como los servicios municipales, todavía se empeñan a fondo en dejar limpia Guadalajara de nieve y hielo. En tres sectores de Guadalajara se han desplegado los efectivos del Ejército este viernes. Se trata de los barrios de Adoratrices, La Rambla y Casas del Rey, zonas con mucho adoquinado y donde vive un buen número de personas mayores, por lo que desde el Ayuntamiento se ha decidido emplear los esfuerzos del Ejército. Además, se siguen retirando las montoneras de nieve acumuladas en los aparcamientos, ya que con la vuelta a la rutina empieza a notarse la falta de espacios para dejar el coche. También se siguen evaluando los daños y cuantificando los gastos. El lugar sin duda más afectado, como pueden ver en las imágenes, es el zoo, donde los técnicos poco a poco y con mucha precaución siguen trabajando. La novedad es que se amplía la suspensión de pago de las zonas de estacionamiento regulado de la capital hasta el próximo lunes para que los ciudadanos no tengan que estar pendientes y puedan circular con más tranquilidad. Por su parte, Azuqueca también tiene interés en solicitar la ayuda del Ejército para volver a la normalidad cuanto antes. Y esta misma mañana me han comunicado por parte de la subdelegación y por parte de la delegación de la Junta que en este fin de semana vamos a contar con el Ejército en Azuqueca para colaborar con los operarios municipales, para colaborar en la retirada de esta nieve. La provincia podría tener a los militares trabajando más días de los inicialmente previstos.